Una deuda inexplicable es la que mantiene el Departamento de Educación con los especialistas que atienden a niños y niñas participantes del Programa de Educación Especial. Al menos así lo dejó saber la senadora Maritere González en su visita al municipio de Añasco, quien junto a la senadora María de Lourdes Santiago había anunciado que se ordenó una investigación contra la agencia. Nosotros queremos entrevistar a los directivos de esas instituciones, ¿verdad? Queremos preguntarle de qué forma y de qué manera se están recibiendo los pagos del Departamento de Educación. ¿Cómo es Hacienda intermediario en este proceso? Nos reunimos con el Secretario de Hacienda y nos demostró que en Hacienda se han liberado estos pagos y las corporaciones ya tienen los pagos. Y lo último que tengo que decir, que yo creo que es bien importante, después de la conferencia de prensa llamaron a dos especialistas para decirle que fueran por la tarde a recoger sus cheques. Los terapistas y psicólogos a los que el Departamento de Educación les debe más de 20 millones de dólares en total, acumulados desde hace más de seis meses, cobran muy por debajo del sector privado, además que tienen que comprar sus propios materiales de trabajo educativo. No obstante, estos son contratados por compañías privadas quienes someten propuestas millonarias al Departamento y además cobran un porcentaje de los trabajos que realizan estos especialistas. Yo estoy segura y convencida que el Departamento puede contratar directamente, directamente a este tipo de especialista y tener la certeza. El proceso legislativo es lento, el proceso legislativo puede ser hasta un punto, pero le toca al Departamento de Educación poner en marcha iniciativas que sean transformadoras de verdad y contundente. A raíz de las protestas por parte de los profesionales de educación especial y la investigación que comenzaron ambas senadoras, el secretario asociado de Educación Especial, Carlos Rodríguez Beltrán, informó que para el próximo mes de agosto esperan tener un sistema que permita agilizar el proceso de facturación entre las corporaciones y educación especial. El 21 de julio se llevará a cabo una vista pública en el Senado de Puerto Rico para escuchar a todos los especialistas, a las corporaciones, al Departamento de Educación y al Departamento de Hacienda. El 21 de julio se celebra la información en el Senado de Las Vegas. El 21 de julio se llevará a cabo una vista pública en el Senado de Puerto Rico, que se llama la Departamento de Educación y al Departamento de Educación,